Música Señores muy buenas tardes, un poquito tarde Es un placer estar aquí con ustedes en esta nueva entrega de su espacio El Jarabe, hoy es miércoles Estamos a 12 de octubre del año 2016 Gracias por acompañarnos Yo muy agradecido de su compañía Como siempre de toda la gente que nos ve en distintas partes del mundo a través de internet Por Teleradioamerica.com Igual agradecido de los que nos ven en Estados Unidos, Canadá y las Islas del Caribe Por Televisión Dominicana Los que están en la línea noroeste de la República Dominicana en la frontera Y que nos ven a través de linierostv.com Los que nos ven por el 10-12 de Claro en alta definición Para los que ven este programa por YouTube El Jarabe de Zapete También para la gente que nos escribe Y para nuestros seguidores en la cuenta de Twitter Para los que están aquí en este solar Y nuestra gente que está fuera del solar Para todos un gran abrazo Yo contento de poder compartir Tener el privilegio de compartir un nuevo espacio del Jarabe Así que voy con el director y de inmediato estoy con ustedes Hoy es día 12 de octubre Hoy Un día como hoy pero en el 1492 Llegaron los españoles a América Aquí hay gente que celebra Y dicen que es el día de la hispanidad Hay otros países donde ya no se celebra Porque han ido cambiando un poco Esa imposición cultural Yo tengo Voy a reproducir Un pequeño reportaje Sobre lo que Es por ejemplo en Venezuela Este día de hoy Y como Ha ido cambiando en algunos pueblos Esa manera de tributar Y celebrar A Cristóbal Colón Y a la gente que vino aquí De España A colonizar estas tierras Vamos a ver ese reportaje Y después les comentamos algunos detalles Cada año se conmemora El día de la resistencia indígena Destinado a reconocer nuestra autoafirmación americanista Por la unidad, diversidad cultural y humana Reivindicando tanto a los pueblos indígenas de América Como a los pueblos y las culturas africanas, asiáticas y europeas En la conformación de nuestra nacionalidad Esta conmemoración Se hace en el espíritu del diálogo de las civilizaciones La paz y la justicia Colocando en su lugar La verdad histórica de la conquista Una verdad que por cierto No dicen los detractores de siempre Que no duermen en su afán falsificador De los hechos e incluso de la historia La cual solo utilizan a favor de sus intereses politiqueros Los que casi siempre coinciden Con los del viejo conquistador colonial O el moderno transnacional Cuyo objetivo es siempre divisionista Desestabilizador y golpista La auténtica base Es que el pasado 12 de octubre de 1492 América no fue descubierta Simplemente se realizó la expedición de Cristóbal Colón Llegando a las costas de una isla americana Creyendo que había llegado a la India Sin sospechar que se había topado con el continente americano El arribo de estos europeos a tierras americanas Fue una hazaña sangrienta Acompañada de la imposición de la religión o creencia cristiana Como un instrumento opresor durante la llamada conquista Este acto llamado descubrimiento de América Implicó el exterminio de extensas civilizaciones Por esta razón el 12 de octubre no es una fecha para celebrar Ya es hora de que toda América despierte Y dignamente reconozcamos Que hemos arrastrado costumbres que no nos pertenecen Y que nuestros antepasados tuvieron una lucha dura por nuestra nación El descubrimiento de América se celebró por última vez El 12 de octubre de 2001 Ya son 10 años que las venezolanas y venezolanos Conmemoramos todos los 12 de octubre Como el día de la resistencia indígena Esta reivindicación a nuestro pueblo indígena Es un logro más de nuestra revolución bolivariana Liderada por el comandante Hugo Chávez Arrancaron nuestros frutos Cortaron nuestras ramas Quemaron nuestro tronco Pero no pudieron matar nuestras raíces No hay un Washington que valga Un bolívar de mi cuenta Ni un sucre de mi plata Porque vale lo que pesa No empece el pase de un empréstito sorpresa No habrá peseta que pueda saldar su deuda Cuento y cuenta ante una comarca en India Cristóbal Colón Y los reyes de España Bueno ustedes saben que la corona Se consideraba con poder para Mandar aventureros A descubrir tierras Y le ofrecen el título El 10% de lo que ellos conquistaran Y a Cristóbal Colón Le ofrecían el título De virrey Muchísimas de príncipe De las colonias conquistadas Entonces Un día como hoy Hace 524 años Llegaba Colón Y su gente A la isla de Guananí En el 1492 En el archipiélago En el archipiélago de las Bahamas Y establecía Esa visita El primer contacto Que se Haya documentado Entre el Continente europeo Y el continente americano En las escuelas dominicanas Celebran el día de la hispanidad Antes se decía El día de la raza Ese acontecimiento Es recordado De diferentes maneras Dependiendo del nivel De conciencia De la gente La gente más consciente Recuerda esto Con dolor Y como el inicio Del fin De la raza indígena Porque Desde el arribo De los conquistadores Comunidades enteras De indígenas Fueron asesinadas Llevándolas Prácticamente A la extinción En varios países En Venezuela Y Nicaragua Ese reportaje Que ustedes vieron ahí Es venezolano Allí En Venezuela Y Nicaragua Ya no se celebra El día de la raza Como aquí Sino El día de la resistencia Indígena Y en honor A la lucha Que tuvieron Los nativos americanos Contra los españoles Para estos países Fue el comienzo De la esclavitud El maltrato Y el sometimiento De los indios De los indígenas Lo que representa La fecha En cuanto a la República Dominicana Quiero decir Que Nosotros Por ejemplo Hemos tenido A grandes Apologistas De la Denominada Cultura hispánica Hemos tenido Joaquín Balaguer Y hemos tenido A muchos De los principales Escritores Historiadores Dominicanos Que Se consideran Españoles Y hablan De la madre patria Por ejemplo Joaquín Balaguer Cogió el dinero De un pueblo Pobre Para Construirle Un faro gigante A Colón El faro A Colón En la parte oriental De la República Dominicana Que costó Millones Y millones Y millones De pesos De un pueblo Pobre Y que no se Justifica Bajo ninguna Circunstancia Tenemos mucha Gente Que Ha Circuncrito La historia Dominicana A A los intereses De la Denominada Hispanidad Ahí tienen Ustedes El Monumento El faro A Colón Que Construyó Joaquín Balaguer En el año 1992 Y que Fueron Miles Y miles De Cientos De millones De pesos Dominicanos De un pueblo Pobre Para construirle A un A los A los Tipos Responsables De La extinción De la raza Indígena Nosotros Aquí tenemos Complejos De españoles De blancos Por eso Mucha gente En la república Dominicana Es racista Y No es culpa Del pueblo Sino culpa De la gente Que ha construido La historia Dominicana Y de la historia Que se imparte En Las escuelas Como se Adoctrina A los niños Y niñas De la república Dominicana Y se le enseña Que son blancos Que son Descendientes De la madre patria Ahí tienen ustedes Al pedínclito De Balaguer Que construyó El faro Con El dinero De nosotros En Estados Unidos Por ejemplo Los indígenas Fueron Reducidos Eliminados Sometidos A la esclavitud Al trabajo Pesado Y prácticamente Los que quedan Están Arrinconados Y hoy Los La gente Que vive En Estados Unidos Reclama Una nación De blancos Y para blancos Y dicen Que todo aquel Que no es blanco Es un abenedizo En Estados Unidos Pero allí Los únicos Nativos Eran Los indígenas Ni hablar De lo que pasó Aquí Que desaparecieron Totalmente En muchos Países Los Extinguieron Los borraron Sobre la faz De la tierra Todavía Hay algunos Pueblos Latinoamericanos Donde hay Poblaciones Indígenas Que viven En la más Ayepta Miseria Y los gobernantes No se preocupan Por Por esos pueblos De manera que Los dominicanos Y dominicanas Y los latinoamericanos No tenemos Por qué Celebrar Nada En este día Y nosotros No somos Lo que dicen Los Los que históricamente Han querido Venderse Como blancos Nosotros somos Pues Descendientes De una mezcla De negro Blanco Y taíno Y lamentablemente Se les ha Acuñado A los dominicanos En la cabeza La idea De que España Es la madre patria Cuando lo único Que hicieron ellos Fue Saquear Nuestras riquezas Aquí Y en toda Latinoamérica Y asesinar A los indígenas De manera que No hay por qué Celebrar eso Eso no se celebra Eso se lamenta Vamos a cambiar De tema Quiero hablarles Brevemente De la visita De José Pepe Mujica A la República Dominicana El expresidente Uruguayo Pepe Es un hombre De locuaz Un hombre Al alcance Del pueblo Un hombre Popular Y vino aquí Y la verdad Es que Ha dado pena La La agenda Que han puesto A Pepe A Agostar A Pepe Lo han puesto A reunirse Con bandidos Con gente Que no vale Una guayaba Podrida Imagínense ustedes Pepe Se ha reunido Aquí con Legisladores Corruptos Delincuentes Que se cogen Se han cogido El dinero Público Con políticos Baratos Comenzando Por el Palacio Donde llevaron A Pepe Y tuvo una Conversación Con Con la gente Del gobierno Y estaba hablando De la presión Tributaria Y de una vez Rodríguez Marchena Cogió un cortecito De que Pepe Había dicho Que aquí Los dominicanos Pagan pocos Impuestos Y que Hay que aumentar Los impuestos Eso hizo El gobierno Lo puso A circular Así cada quien Ha manipulado Y ha usado La La figura Ve Pepe Que es un hombre Como decía Carismático Pero tiene 82 años Ya Pepe Mujica No conoce Este país Bien Vino aquí Parece que Los que manejaron Su agenda No tuvieron La más mínima Delicadeza Y permitieron Que se juntara Con todo el mundo Y Y que Lo confundieran Porque la gente Del gobierno Por ejemplo Que le dijo A Pepe Mujica Que aquí Como que la presión Tributaria Era baja Y que le dio Su versión De esto Esa misma gente No le dijo A Pepe Mire nosotros Somos una banda De asaltantes Aquí Los que gobernamos Somos Un grupo De asaltantes Que hemos Asumido El poder Y que los impuestos Que cobramos Al pueblo Lo cogemos Para nosotros Para robar Y para Favorecer A nuestros Familiares Y para eso Eso no se lo dijeron Entonces Bueno Que un país Tenga Alta O tasa Presión Tributaria O baja Presión Tributaria Que cobre Pocos O muchos Impuestos Eso importa Pero lo que más Importa es Que se hace Con los impuestos Que se les cobra A la gente De un pueblo Pobre Y aquí Ellos Debieron Completarle Eso a Pepe Diciéndoles Mire nosotros No tenemos Una alta Presión Tributaria Pero nos robamos Lo que cobramos Es decir Para que demonios Necesita Un pueblo Pagar más impuestos Para que se los roben Ahorita Ahorita yo les voy A A presentar A ustedes Algunos datos Para que ustedes Se den cuenta Si realmente Vale la pena Que en un país Como este Exista una alta Presión Tributaria Entonces Da pena Me da mucha pena Que A un hombre Como Pepe Mujica Lo hayan traído Para juntarlos Con verdaderas Letrinas De personas Que No No valen La pena Y parece Que no hubo Nadie Que cuidara A Pepe De De juntarse Con alimañas Asaltantes Atracadores Y vividores Lamentablemente Vamos a A cambiar De tema Hay un video Que ha estado Circulando De un agente De la autoridad Metropolitana De transporte Creo que tenemos Ese video Por ahí Que disparó Ustedes verán Como él le dispara Al neumático De ese vehículo El agente De la autoridad Metropolitana De transporte Disparó Porque El 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 conductor Del vehículo Que estaba atravesado No se quería Mover Entonces Él va Y le dispara En Un neumático Al Al sujeto Que Iba allá La autoridad Metropolitana De transporte Ha dicho A través Del vocero El señor Diego Pesqueira Que es Coronel Que este agente Va a ser Sometido a la justicia Eso fue En la avenida Ortega y Gasset Esquina Calle Fantino Falco La Información De que El hombre Va a ser Sometido a la justicia En la Met Fue dada A través De la cuenta De Twitter De De Diego Pequeira Él dice Que Esa acción Que se Difundió A través De las redes Sociales No va a ser Tolerada Por la AMED Yo quisiera Decirles a ustedes Sobre eso Que No Cada vez que pasa Un incidente Entre la gente De la autoridad Metropolitana De transporte ¿Cómo fue Perdón? Bueno La La El Me Me Corrigen Aquí Me dicen Que fue En la Ortega y Gasset Con Gustavo Mejía Ricard Sin embargo La información Que tengo Es que Que ocurrió En la Ortega y Gasset Con Fantino Falco Cerca del Hospital Central De las Fuerzas Armadas Por ahí donde está La calle De Corazones Unidos Esa es la Información Que yo tengo Ahora ¿Qué es Lo importante Aquí? Cada vez que Hay un incidente Con uno De los agentes De la autoridad Metropolitana De transporte Y algún Ciudadano Se evidencia Una cosa Aquí no hay Protocolo Cada agente De la autoridad Metropolitana Sale a la calle Hacer lo que Él entienda Como él Crea ¿Se entiende? Aquí no se respeta Porque Por ejemplo Ningún Agente de AMET Puede quitar A un chofer De carro público De un sitio Que dice No pasajero No lo puede quitar De ahí Aunque esté tomando Pasajero No estaciones No lo puede mover De ahí O sea Aquí Una autoridad Eso es una autoridad Ficticia Eso no es real Pero bueno Se supone que Los agentes De la autoridad Metropolitana Deberían tener Una instrucción Un protocolo Cómo abordar A un individuo Que Está violando La ley Qué es lo que hace Verá Qué es lo que usted Debe hacer Que todo el mundo Haga eso Cómo usted Se acerca Al sujeto Qué le dice Cómo se mueve Eso Eso es un protocolo Que en todas partes Existe Los Policías En cualquier parte Del mundo Si usted va Corriendo por la calle Y va A exceso de velocidad O va hablando Por teléfono O lo que sea El El policía Le suena La sirena Usted Se para A la derecha El policía Se detiene Detrás de usted Va Le Le exige Que ponga Las manos Sobre el volante Verá Que baja El cristal Entonces Le pide Deme sus documentos Le dice Hasta con la mano Que le va a dar Su documento Y si tiene Que salir De ahí Él Lejos de la puerta Del tipo No así Tirado encima Del carro Como hacen aquí Le dice Bájese del vehículo Póngase ahí Ponga la mano Encima del Del capó Del vehículo Lo que sea Hay un protocolo Un procedimiento Aquí no Ese tipo Estaba parado En el medio ahí Y él le dijo Quítese de ahí El tipo No se quita Cogió el arma Y le dio un tiro En el neumático Te va a quitar O no te va a quitar Pum Porque no hay Aquí no hay protocolo Para eso Esa gente Que está Ahí No No se No lo preparan Para nada Y obviamente Aquí No Hay manera De que nadie Respete la ley Porque los primeros Que no respetan La ley Son los que Mandan En una ocasión Aquí El director De tránsito terrestre Dijo que el 50% De los miembros De las fuerzas armadas De la policía nacional Y de la propia Autoridad metropolitana De transporte No tenían licencia De conducir Disponible O sea ¿Cómo se llama? Que Que esté vigente Vigente No No la tienen Imagínense ustedes La propia gente Que está Aplicando la ley Los guardias Los policías Aquí andan Sin casco protector Sin licencia De conducir Sin luces Entonces Eso es un desastre Este país Es un caos Un verdadero caos Vamos a la pausa Que tenemos mucho más Cenasa Presentó Este día En los medios Los medios Los medios Los medios ¡Gracias!